La jota revolverá, la jota revolverá En su fuerza cantarán los de las rosas de limón Pero se van mis amigos y nos quieren esperar Y nos quieren esperar La jota revolverá, la jota revolverá En su fuerza cantarán los de las rosas de limón Se le mete la filosa por el torre de mi corazón En su fuerza cantarán los de las rosas de limón Mira que si tú no me amas, yo me voy, caballerío En su fuerza cantarán los de las rosas de limón Mira que si tú no me amas, yo me voy, caballerío En su fuerza cantarán los de las rosas de limón Le dicen que si querían, no querían llevarlo Y la niña me contesta, venjale aquí, caballería Mira que si tú no me amas, yo me voy, caballería No? Mira que si tú no me amas, yo me voy, caballerío Mira que si tú no me amas, yo me voy, caballerío La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!